Tema cuarto, proyecto de resolución presentado por Presidencia, por Secretaría General. Proyecto de resolución, visto la necesidad de contar con un presupuesto general que contemple la erogación y para el correcto funcionamiento del Honorable Consejo Municipal de la Ciudad y a efecto de ser incluido el presupuesto general de la Municipalidad de acuerdo a lo establecido por la ley número 2756, ordenanza 039, barro 29, 10 del Reglamento Interno del Honorable Cuerpo y considerando que dentro de las atribuciones conferidas a la Presidencia en el artículo 4, artículo 30, inciso 10 del Reglamento Interno y atento al respecto que imponen los dineros públicos, la realidad actual, la razón y el criterio priman en este proyecto, que es necesario contar con un presupuesto general de gasto que cubra todas las obligaciones para el correcto funcionamiento del Honorable Consejo Municipal, que la documentación y valores sean parte del proyecto de ordenanza del presupuesto general de gasto y cálculo del recurso año 2015. Por lo tanto, se presenta el proyecto de resolución, que dice, artículo primero, apruebe ser el presupuesto general de gasto para el ejercicio 2015 del Honorable Consejo Municipal de pesos 4.077.386 pesos, que estaba duro para ver, el que será parte del proyecto de ordenanza del presupuesto general de gasto y cálculo de recursos de la Administración Municipal año 2015, cuyo cuadro se destalga seguidamente. Está bien, en personal se estima 2.728.286 pesos. Embustible y lubricante de 9.000, repuesto 40.000, papelería impreso y artículo de prehistoria artículo 49.500, otro servicio 12.500, racionamiento y alimento 56.000, producto farmacéutico y alimento para la salud 18.000, artículo de limpieza 48.000, vestuario, artículo de tienda y alimento de seguridad 60.000, materiales de construcción y reparación 80.000, otros bienes de consumo 8.600, franqueo 800 pesos, servicios telefónicos 8.500 pesos, honorario y retribuciones a terceros 190.000, publicidad y discusión 19.000, alquileres de equipos 18.500, cortesía y homenaje 98.000, electricidad, gas y agua 50.500, servicios de imprenta y retribución 19.500, servicios de terceros por acto cultural 85.000, en transferencias, salas de subsidio, 300.000 pesos anuales, en bienes de capital en posible compra 95.000, queda el total de los 4.077.826 quedados. Bueno, generalmente lo que se hace en esta época a pedido del contador general es pasar el presupuesto para que se incorpore al presupuesto del año 2015 en la administración municipal, más o menos al cárcel y los montos que dio lectura el secretario de eso, son de un 30% más estimativo presupuestado para el año que viene en cada una de las partidas. Después no se refleja prácticamente en ninguno de estos rubros, excepto en la parte de sueldo, que es más o menos lo que nos dice el contador, que se puede llegar a pagar el año próximo en el consejo, lo demás es una copia prácticamente de lo que se viene haciendo el año pasado, así que es simplemente cumplir con este pedido del contador general para que el consejo mande el presupuesto, como le pide a cada uno de las chicas. Hay un pedido de aprobación del proyecto de Transolution, aprobado por todos los concejales, García, todavía estamos quedando menos. Me parece que van a quedar de salir disparando. No, quiero decir, no tengo el consejado, tampoco voy a poder votar esto. Porque el consejado de Granado, no, es buena idea de que esto pueda pasar. García, No sé si dan un voto, porque usted crea dos, por los dictámenes que son de gran. Claro, los dos tercios y los dos tercios. Así que no se van a poder probar, no se van a poder sacar. Hay uno que es por unanimidad, ese sí se puede ver. ¿Qué es lo que yo decía? ¿Cuál es el mensaje? el combustible el combustible podemos ir viendo el mensaje 020 que está hecho por unanimidad yo creo que habría que tomar una resolución con el tema de la sesión suspenderla porque yo lo entendí indica que tenemos que tratar este tema claro, porque si no se saltearía el 019 quedaría encima es uno de los temas que no está probado claro, no está probado en unanimidad entonces yo creo que aparte porque hay otro tema y aparte no sé ustedes pero no sé ustedes respeto hacia nosotros porque la sesión del concepto era 11 y lo esperamos hasta la 11 y media ni ustedes saben si lo hubiera avisado si yo tenía un turno en el médico siempre hemos tenido esa situación yo creo que lo conveniente sería la sesión suspenderla o no a raíz de tener los puestos suficientes como para seguir tratando los temas que son a continuación tanto los distantes por mayoría por unanimidad o por mayoría y minoría lo conveniente es levantar la sesión pasarla para la semana que viene y seguir tratando la semana que viene el jueves o la semana que viene el tema con el consejo APLEP no sé si están de acuerdo todos los consejales la semana que se levanta la sesión la pasa en el cuarto intermedio puede pasar al cuarto intermedio también para la semana que viene yo creo cuál es su punto a ver llamarlo al doctor pero cómo se resuelve cuando vuelve a tratar un tema que no tiene cómo aprobarlo gracias en este caso tiene las dos opciones o sea nosotros tratamos el tema quinto y lo leemos porque el consejo tiene gente suficiente para tratarlo pero no para resolverlo por eso se podría pasar creo que usted va a quedar devuelta en comisión o lo que pasa es que le pasa a un cuarto intermedio pasa aquí al consejo en comisión que se va a quedar con un mes que se va a quedar con un mes ¿Tiene que pasar a un cuarto intermedio? No, pasará a un cuarto intermedio ¿Por qué pasamos a un cuarto intermedio? Si tenemos para tratarlo tenemos otra herramienta pero no para resolverlo bueno nosotros adaptamos el tema y después lo que tenemos votación y cómo queda porque tenemos que pasar a un cuarto intermedio si hay cinco consejales nosotros tenemos que tratar el tema de resolverlo si se aprueba o no se aprueba y nosotros vamos a decir que no y te van a decir que sí nos van a dar los votos y se tendrá con la comisión no sé cómo vamos a hacer pero no el cuarto intermedio ¿Querén el 3 votado? 3 por el cuarto intermedio y el votado 2 y el votado no así está si es importante pasar un cuarto intermedio y un poco de arroja no, lo que pasa es que puede ser también una moción de alguno del bloque que sea un cuarto intermedio y un cuarto intermedio y un cuarto intermedio y un cuarto intermedio que el cuerpo se tome pasar un cuarto intermedio que el cuerpo se tome diez, quince minutos para poder llevarlo a un bloque y el número que vivimos ahora lo que vamos a hacer una moción para pasar un cuarto intermedio ¿una moción para pasar un cuarto intermedio? ¿un cuarto intermedio? sí tomar diez, quince minutos en un cuarto intermedio para definir esta situación y después la creciente y esperimos la costura está dada la costura está dada en los dictámenes hay dictámenes que por la negativa y hay dictámenes por la afirmativa si va a llevarlo a los votos nosotros no vamos a llevarlo a los votos para expedirnos a ver si pedimos un cuarto intermedio o que no es en la sesión estoy de acuerdo con su moción aquí el presidente es que a pedirlo a un cuarto intermedio ¿sí? al concepto lo que no quiere decir que haya que expedirse en quince minutos lo que tendríamos que pedir si vamos a expedirnos a un cuarto intermedio el consejo hace un cuarto intermedio con hora con hora de tiempo pasa al martes a las nueve de la mañana que se haga consultar muchas horas si no no justamente no justamente puede ser para el jueves de la semana que viene puede ser para mañana para los lunes nosotros decimos que nuestra propuesta es tratar los temas y que los temas que no tienen un acuerdo suficiente pasen de vuelta a la condición que está claro esa es la propuesta por un lado si 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 te escucho dale 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 listo nos vemos entonces nos vemos si si bueno bueno bárbaro 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 nos vemos no 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 ok dale alguna cosa se vendiste dale dale perdón no 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 a ver no sé esa son esa es la moción esa es la moción es tratarlo y la moción la moción de la otra bancada es pasarlo a cuartos intermedios ¿entendés? yo voto por un nuevo presidente para pasar la fecha y la fecha a convocarlo si queda para el jueves queda para el jueves si es para un día en especial mañana o el lunes lo convocaremos a los concejales para hacer eso o bueno ¿eh? nosotros no tenemos un problema en el paro yo creo que en este cuando intermedio largo teníamos que poner fecha y hora si es duro no es parte y la que es como porque pasó un paro de fe ah si parte el martes el martes el martes ya como puede ser después de la reunión de comisión a la 10 de la mañana de marzo ya fijar la fecha del martes entonces el martes fijamos entonces seguir esta sesión el martes después de la reunión de comisión ¿está? bueno no había más temas para enfrentar entonces levantamos la sesión ¿eh? bueno bueno la sesión la sesión la sesión